Volgogrado, Rusia, Akira Nishino podría ser perdonado si Japón consigue el empate que necesita contra la eliminada Japón el jueves para alcanzar los octavos de final del Mundial 2018. Hace poco más de dos meses ni siquiera estaba a cargo del combinado nacional y su jugador más conocido, Keisuke Onda, estaba lejos de subirse al avión camino a Rusia. Jugadores de Japón durante el entrenamiento, AFP ahora Japón solo necesita un empate contra la eliminada Polonia en Volgogrado para llegar a los últimos 16 gracias a un empate tardío de Onda contra Senegal. En su debut, los nipones consiguieron el primer triunfo de la historia de una selección asiática frente a una sudamericana en la Copa Mundial, cuando derrotaron 2 a 1 a Colombia, que jugó prácticamente todo el partido con 10 hombres. Incluso una derrota puede ser suficiente si Senegal derrota a Colombia, aunque Japón depende de sí mismo solo meses después de que sus esperanzas en el Mundial parecieran remotas. La Asociación de Fútbol de Japón apostó por despedir al entrenador bosnio Bajid Jaliyodzik en abril después de una serie de actuaciones decepcionantes e informes que alertaban de fricción con algunos jugadores. La decisión dio vuelta al rumbo nipón y los escépticos han sido silenciados por el Japón bien organizado de Nishino, que juega con ritmo, astucia y no poca habilidad para mantenerse invicto en la cima del grupo H en Rusia. Akira Nishino, técnico de Japón durante la conferencia de prensa, AFP de hecho, el ex delantero de la C-Milan y el CSKA de Moscú no estaría en la Copa del Mundo si Jaliyodzik todavía estuviera a cargo del equipo, por lo venenosa que se tornó su relación con el ex seleccionador. Onda, quien ahora juega para Pachuca en México, se convirtió en el primer jugador japonés en anotar en tres mundiales después de salir como suplente para anotar en el empate 2-2 ante Senegal. En agosto pasado, el futbolista vio desde el banquillo como Japón se aseguraba su lugar en Rusia con una victoria en casa contra Australia, enfrentado al seleccionador de entonces, hubiera sido vergonzoso para mí someterme al tipo de fútbol que practicaba Jaliyodzik para ser convocado, dijo a la emisora nacional NHK. Estoy orgulloso de haberme mantenido fiel a mí mismo. Keisuke Onda durante el entrenamiento de Japón, AFP Los partidos anteriores entre Japón y Polonia dan pocas pistas sobre el posible resultado del jueves en el Volgograd Arena. Han jugado solo dos amistosos y Japón ganó ambos, el último en 2002, el capitán de Polonia, Robert Lewandowski, apeló al orgullo de su equipo después de que los europeos fueran eliminados. Los polacos llegaron a Rusia con muchas esperanzas de llegar a la fase de octavos de final por primera vez desde 1986, pero la derrota 3-0 ante Colombia confirmó su salida temprana después de perder en Su debut por 2-1 frente a Senegal, ahora nos damos cuenta de que no lo hicimos lo suficientemente bien, pero eso es algo que no podemos superar, dijo el prolífico delantero del Bayern Múnich el martes. Robert Lewandowski durante el entrenamiento de Polonia, AFP Lewandowski, que no ha dejado rastro de su clase en el torneo, insinuó una retirada internacional cuando dijo que el choque entre Japón sería, para algunos de nosotros. Nuestro último partido con la selección nacional, su oponente Honda, tan famoso por sus declaraciones atrevidas como por sus cortes de pelo, dijo que no iba a cambiar sus predicciones pasadas de que Japón levantaría la Copa Mundial. Sé que le prometí a los japoneses que ganaríamos la Copa del Mundo, recordó antes de partir hacia Rusia, no lo he olvidado. Francamente, es por eso que quiero ir al Mundial y mostrar cuánto significa para mí luchar por el título. Una victoria o empate el jueves puede mantener vivo el sueño para los samuráis y Honda, que a sus 32 años probablemente dispute su último Mundial. Alineaciones probables para el partido de Japón contra Polonia, AFP esta nota incluye información de AFP en esta nota. ¡Gracias!